Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Usted habla de capitalismo popular, ha dicho que es lo contrario al comunismo chavista, al socialismo del siglo XXI. Lo está entendiendo la gente, tiene una nueva oportunidad para explicarlo, si es que cabe en estos minutos. Mira Eduardo, cuando yo hablo con las madres que venden comida en las calles, con los trabajadores del volante, de taxistas, de carritos, de jeep, cuando tú hablas con la gente que vende café, los quiosqueros, más de 6 millones de venezolanos que están en la economía informal, y tú le presentas el capitalismo popular como una opción realmente de construir sus empresas, de formalizarse, les brillan los ojos. Allí no hay nada que explicar. Nosotros somos un país de gente trabajadora, eso no es verdad cuando dicen que los venezolanos somos flojos, que queremos vivir echados en un chinchorro, extendiendo la mano y comiéndonos un cambur. Eso no es Venezuela. Venezuela es un país de gente trabajadora, decente, que quiere prosperar con su esfuerzo, con el orgullo de llegar a tu casa y decirle a tus muchachos, esto me lo gané yo. Cuando tú hablas con una mujer que vende tortas en la calle, sueña con tener su pequeña tienda, su pequeña bodega, y el que tiene una bodega quiere tener un automercado, y el otro quiere prosperar y tener una franquicia. Y el que anda en el mototaxi me dice, María Corina, yo quiero tener una tienda de repuestos. Y los jóvenes que se gradúan de liceos, institutos técnicos, de la universidad, todos tienen un proyecto que emprender. Y una oportunidad de esas características, ¿cómo llega la mayoría? ¿Cómo lograr que no haya tanta brecha entre pobres y ricos que tanto se le atribuye al capitalismo? Precisamente. Porque la única manera de erradicar la pobreza es con el empleo. La única manera de que una persona quiera, deje de ser pobre, primero es que tome la decisión de hacerlo, pero que se le dé la oportunidad. ¿En qué consiste esa oportunidad? Y eso es el capitalismo popular. Darle las herramientas, la educación, la formación, la orientación técnica, reducir todos los requisitos legales y papeleos. Si tú que hoy en día una persona quiere abrir una cuenta bancaria, uno de estos pequeños microemprendedores quiere tener un crédito, no tiene posibilidades porque hay mil trámites, hay muchísimos obstáculos. Los 141 días toma en Venezuela armar una empresa. Mientras que en Chile, por ejemplo, te toma 7 días. Pero hay más personas que además de crédito y de apoyo jurídico y técnico, quieren que el Estado les dé la mano, les dé la seguridad jurídica y les respete la propiedad. Lo tuyo es tuyo. Nadie te lo puede quitar. La propiedad es sagrada, chiquita, mediana, grande. Solamente tendremos una Venezuela que pueda prosperar, donde iremos todos para arriba, cuando haya inversión y cuando haya empleo. ¿A dónde se están yendo los empleos, por decirte algo? De las tierras expropiadas. Esta mañana yo hablaba con una gente allá de la Villa del Rosario y de Machique, en el Zulia. La noticia es que estos municipios que han sido los grandes productores de leche, ahora, esta semana, llega leche importada, nada más y nada menos que de Colombia, por la invasión y la apropiación y el robo que ha hecho el gobierno de sus tierras. Amenazan a los productores de keyboard, que tenían unas tierras áridas y que las trabajaron, y son haciendas y fincas pequeñas de 10, 20 hectáreas, algunas incluso menos, sembradores de café, de cacao. Venezuela exportó cacao durante 200 años. Y ahora, ahora estamos importando de Nicaragua al doble del precio. Esos son familias que pierden sus empleos. Pero eso va contra las cochineras de Aragua. Ya no anunciaron, van a expropiar 50 coches. Me queda un minuto. Quien nos está viendo y se puede sentir identificado con esa propuesta, ¿cómo le cree a María Corina Machado? ¿Cómo se hará posible eso? Mira, yo, si algo me conmueve cuando visito los hogares, los pueblos, las ciudades, como mucha gente me dice, hemos perdido la confianza en todo y en todos. Se han burlado de nosotros, esto es una lotería, nos han engañado. Es el momento de hablarnos de corazón a corazón, de entender que este es el momento en que así como yo le pido valentía a las madres que defiendan a sus hijos, a los trabajadores que defiendan sus empleos, a los estudiantes que defiendan su autonomía, a los jueces que nada más respondan a su conciencia, quienes queremos transformar y conducir esta formación de Venezuela, tenemos que pararnos sin miedo y decir la verdad por dura que sea. Es el momento de asumir una responsabilidad todos juntos, de tener una Venezuela donde nuestros valores que nos unen, la dignidad, el respeto, la honestidad y la libertad, sea ese punto de encuentro. Y yo les pido su confianza. Como independientes quiero ser la voz de todos estos hombres y mujeres que queremos una Venezuela donde el centro sea la familia, donde se respeten los derechos y yo, como presidente, estar al servicio de todos los venezolanos por igual. Gracias por la visita, mucho éxito. Gracias a ti Eduardo, gracias a todos. María Corina Machado.